Y no la dejen sola, que se descontrola No la dejen sola, que se descontrola La gente está diciendo por ahí Que si se dejan sola, y va con la plana No la dejen sola, que se descontrola No es que lluvia tú tienes que estar como Lola Diciendo arriba de la ola, arriba de la ola No la dejen sola, que se descontrola Y no la dejen sola, que se le enredan Y usted la lleva pa' la loma Y que le cua, que escúchalo ahora Si te maneja se va, va a bailar con la plana Pero oye, rumbo, y al arme Si te maneja se va Oye, que haya bastante amor, bastante música Mucha alegría, salud, y que no falte nada Que haya bastante amor, que haya bastante amor Que haya bastante amor, que lo que invitamos no se gora No vienes nada, que dice que Que haya bastante amor, que lo ven y díbelo a tu manera Que aquí está lo que más suena No hay bastante amor, que lo dice llena Que haya bastante amor, que hay un miletani Que siempre hay un party con la revés Repite la otra vez No hay bastante amor, que la vida no hay más Oye, que nada